Chichimani Colombia Chichimani Colombitana Zóbalo, zóbalo, zóbalo Cuma, cuma, nae Ha llegado el habanero Caza el pavo, nene Ay, tocando ya el seseto Caza el pavo, nene Que se baila aquí en Palenque Caza el pavo, nene Y se baila aquí en Colombia Caza el pavo, nene Ay Ay Chichimani Colombia Ay Chichimani Colombitana Chichimani Colombia Ay Chichimani Colombitana Zóbalo, zóbalo, zóbalo Por la mañana, eh Ha llegado el palenquero Caza el pavo, nene Ay, tocando ya el seseto Caza el pavo, nene Que se toque más la gana Caza el pavo, nene Que se baila allí en Palenque Caza el pavo, nene Y que suena la trompeta Caza el pavo, nene 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 Gracias a vos, nené La rumba, la rumba, la rumba La rumba, la rumba, la rumba La rumba, la rumba, la rumba Cubana, colombiana Cubana, colombiana